como Clau, que no debieron de haber sacado a Liliana, pero acuérdate, Clau, que el público saca a quien quiere sacar. O sea, ahí sí, la producción no tiene nada que ver, son las votaciones del público. Yo creo que Liliana salió a destiempo, o sea, salió muy temprano, pero también es lo que el público ve. O sea, yo siento que en las redes se estaban diciendo que esperaban más de ella y que no, y que fue demasiado tranquila. No sé qué opinas tú, Luis. Sí, es que eso, por ejemplo, yo esperaba ver a una Liliana más... ¡Wow, las gafas súper lindas! Mándenme regalitos de gafas, por favor. Sí, te salen con mi camiseta. Sí, exacto. Justamente, yo, por ejemplo, esperaba mucho de Liliana, ¿no? La quería ver más chispa como ella es en los programas de ella y todo, ¿no? Aunque, y obviamente, al no hacerlo, sí, la gente como que, pues, no tenía como mucho para mostrar, ¿no? No había como mucho, ¿no? Pero la verdad que sí, esperaba un poquitico más de ella. Obviamente se fue muy rápido. Yo quería ver que hubiera más explosión con ella, pero bueno, ella se fue muy orgullosa. Yo me estaba viendo justamente tu entrevista que le hiciste, que ella quiso mostrar una imagen de... Y muy válido también, ¿eh? Claro, válido. Fíjate que justamente Liliana, a lo largo de su carrera, ha sido polémica, sabemos que dice las cosas, que tiene un carácter fuerte. Pero también ella dijo, voy a aprovechar esto para que vean cómo realmente soy yo en mi casa, ¿no? Y como persona, ¿no? La persona que va a trabajar a la televisión. Y vemos que es una mujer muy tranquila, que dice que sí se controló mucho dentro de la casa. Pero también es que, mira, por ejemplo, Jonathan también dijo en un momento, no, es que ya después, o Pepe, perdón, creo que fue Pepe dentro de la casa. Y yo, este, en un momento del programa dije, sí, pero acuérdate que es hoy. O sea, no puede nadie que entres a casa pensar a futuro, porque como justamente no sabes qué va a ser de tu futuro, tienes que empezar a demostrar rápido quién vas a ser tú dentro de la casa para que el público pueda decir, ah, a ver, esta personalidad me gusta o no me gusta, y te saquen, o les gusta y digan, no, mejor se queda ahí. O sea, es bien difícil. Las tres primeras semanas yo creo que es bien difícil. Bueno, imagínate, Mayeli Alonso, que la hemos visto en tantos reality shows, que ya sabemos que también tiene un carácter fuerte y todo, y la sacaron en la primera semana. Sí. ¿Por qué? Porque la casa salvó a Nacho por esto, por lo otro. Y mira, Nacho, que lo nominaron con 22 votos esa primera semana, llegó hasta la final. O sea, son cosas que de verdad dices, esto es un fenómeno, es increíble. Hoy Liliana va a estar con nosotros, va a ver todo lo que pasó a sus espaldas. Yo, por ejemplo, no tengo bandera de favoritos, porque me gusta mucho ver todo lo que pasa, ¿no? Yo soy un, como te digo, me gusta mucho verte y el programa me gusta en general. No tengo como una bandera que esta persona o este grupo, no. Y mucha gente escribe la palabra fraude, porque siempre que pasa eso, que sale el favorito de uno, van a decir eso. No, no se puede pensar así, muchachos. Es un programa y es un juego, ¿no? Ojo, y aparte, como lo hemos dicho cada vez, o sea, ahí sí, si ustedes quieren, entonces apoyen a quien verdaderamente les gusta, porque si tú votaste nada más, hiciste tu voto, no promoviste, o lo que tenga que hacer para ver a quien tú quieres dentro de la casa, pues sí es bien difícil, porque los votos los da el público. Y la compañía es una compañía externa a Telemundo que se dedica solo a votaciones y que no hay manera de hacer fraude. Entonces, pues obviamente la gente que dice eso, pues es porque está molesta, etcétera, pero literalmente no hay manera de hacer fraude. Y es entendible que les vuela que se haya dado Liliana, porque ella tenía un grupo fuerte votando por ella. Sí. Pero yo sentí que los últimos tres días de Madison se puso muy interesante. Y lo que hizo con Juan y hablar así, todo eso obviamente llamó mucho la atención. Y creo que ya usó muy bien sus momentos. Gracias.